Silencio Bruno en la delantera, segunda Zahara, tercero Crispo por fuera, cuarto Rocky Bond, quinta Jengibre, sexto Celtan Sandy, séptima Dulzona, octavo Chan Roca, cuatro cuerpos, novena Cefirelli, décimo Rey Querido, penúltimo Mister Villagra, último Dalcaue Chiloé, silencio Bruno, tres cuerpos, segunda Zahara, tercero Crispo por fuera, cuarto Rocky Bond a dos cuerpos, quinta por fuera Dulzona, sexto Central Sandy, girando la curva, séptima Jengibre, octavo Chan Roca, novena Cefirelli, décimo Rey Querido, penúltimo Mister Villagra, último Dalcaue Chiloé, están en tierra derecha, silencio Bruno mantiene tres cuerpos, segunda Zahara, tercero por el centro Rocky Bond, cuarta por fuera Dulzona, quinto Central Sandy, siete quedó Crispo, séptima Jengibre, octavo Chan Roca, 200 metros finales, sigue en la delantera, silencio Bruno, cuerpo y medio, segunda Zahara, tercero Rocky Bond, cuarta Dulzona, silencio Bruno por los palos, medio cuerpo, segunda Zahara, la que siga cortando distancia, a Zahara alcanzando, pasa al primer lugar, gana Zahara, silencio Bruno, deseo Rocky Bond, cuarto Dulzona, quinto Chan Roca.